Y un placer estar con Daniel Iberti. Daniel, un placer como siempre. Gracias, Herminia. ¿Qué tal? El gusto es mío. Gracias por otra vez por invitarme. Y además siempre con estos proyectos maravillosos de Dremel, porque además se pueden hacer tantas cosas lindas. La verdad que es un sinfín de ideas justamente lo que me da Dremel, esa oportunidad de trabajar todos los materiales y hacer cosas muy creativas. Muy creativo porque hoy vamos a trabajar con el mini torno, que la idea es calar. Porque viste que cuando aparecen los calados la gente se fascina porque no es tan difícil, es fácil. Es fácil, pero es otra técnica. No vamos a usar una caladora de banco, sino que lo vamos a usar el mismo torno como para calar. Así que es una técnica que está buena. El mini torno además que tiene muchas puntitas, cositas. Esto es un bombón, un chiche. Sí, este es uno de los sets más completos y bueno, para aquella persona que por ahí no dispone de toda la variedad, siempre le ofrecemos este set, que tiene mucha variedad, un poco de todo, que bueno, para hacer diferentes cosas. O sea, que la que tiene el mini torno puede tener el kit de accesorios, que es esto, que está espectacular para hacer todo lo que quieras. Tal cual, sí. Acá tenemos para pulir, para cortar, para grabar sobre vidrio, sobre metales, para gastar metal, para grabar. Bueno, ahí traigo muchas cosas. Ahí tenemos la lámpara. Miren lo que es una calabaza. Además se puede calar un poquito con la calabaza y hacer una lámpara. Así que vamos a ver el paso. Sí, sí. La verdad que es una técnica que, bueno, es algo distinto como para sacarle provecho y bueno, hacer en esta calabaza este tipo de trabajo o algunas otras cosas. Y puede ser un diseño que elijas de cualquiera muy lindo. Me encanta esta mariposa. Ahora vamos a ver todos los secretos de cómo hacer el paso a paso. Sí, vamos. Me encanta el diseño. Bueno, viste, esto lo puede hacer uno mismo. Bueno, si es dibujante lo hace directamente. Y si no, bueno, podemos buscar alguna imagen por internet, imprimirla y directamente ahí, con papel carbónico, lo que hacemos es pegarlo, sí, lo recortamos bien por todo el contorno, ponemos papel carbónico y lo transferimos directamente. Entonces ahí ya tenemos todo el dibujo para poder trabajarlo. Ahí, ahí empezará a trabajar. Ahí vamos a trabajar. ¿Con qué vamos a trabajar para hacer este calado? Con brocas, sí, unas pequeñas mechitas chiquitas y después con algunas fresas como para hacer justamente las partes de los corazones, las partes que no son redondas, sí. Así que vamos a trabajar con pequeños puntitos, pequeños círculos y después vamos a ir calando con las mismas fresas hasta llegar a los dibujos, sí. Esa es la técnica. Así que de a poco va a ir llegando todo el dibujo, se va a ir calando. Así que bueno. Paciencia. Paciencia. Hay que tener un trabajito de paciencia. Es con mucha precisión. Y precisión en la palabra. Ahí estamos. Bueno, Arminia, lo que primero tenemos que hacer es, bueno, obviamente es un trabajo de precisión, vamos a necesitar tener el flexible y también vamos a necesitar no poner las boquillas, sino que tener el mandril, porque vamos a usar diferentes tipos de brocas. Para esto vamos a elegir una broca pequeña y este mandril autoajustable, lo bueno que se adapta a cualquier medida de broca, sí. Lo único que hacemos es ir cerrándolo, lo ponemos y ahí simplemente apretamos. Una vez que ya lo tenemos ahí, vamos a ir directamente al trabajo a empezar a perforar. Bueno, una vez que ya tenemos hechas todas las perforaciones, lo que vamos a hacer es, tenemos que cambiar de accesorio. Se apaga el torno, por supuesto. Se apaga el torno, se presiona para trabar el eje, aflojar el mandril y ahí vamos a ir con una fresa que es muy pequeña y que me va a servir a mí para contornear las partes más grandes, que son estas gotitas acá, o el corazón o el cuerpo de la mariposa. ¿La técnica es la misma? La técnica es similar, nada más que esta fresa me permite ir cortando, bordeando todo el dibujo y cortándolo a la vez. Entonces, ya ahí vamos a tener este dibujo todo calado con esta misma fresa. La verdad que está buenísimo, quedó muy lindo el proyecto y además hacer tantas cosas, porque has hecho vidrio, has hecho... Ahora, en la próxima vamos a calar los huevos comunes. Eso sí, eso es lo bueno que... Otra técnica que voy a enseñar en el próximo programa. Bueno, que es parte justamente de este tipo de técnica. Gracias a la velocidad que tiene el torno y toda la variedad de accesorios y materiales que podemos llegar a grabar. Entonces nos permite grabar desde madera, metales... Bueno, en el caso, en el otro programa vamos a ir, incursionar con lo que son huevos. Eso está bueno, lo pide mucho. Así que, Daniel, un placer. La verdad que estuvo buenísimo. Mirá todo lo que se puede hacer. Es artesanía, porque lo que haces con esto es una artesanía pura. Así que, un placer. Tienen muchos videos, por supuesto, en YouTube, con toda la línea Dremel, que vamos acumulando videos. Continuamente. Eso está bueno. Buenísimo. Seguimos, no se vayan. Dremel presenta la nueva herramienta micro Dremel, la VersaTip y Engraver. Aprendí a utilizar nuestras herramientas y accesorios. Seguí a Dremel Argentina en Facebook. ¡Gracias!